Bendiciones para ti Sergio, para Connie y para toda tu familia, bendiciones también para Nicola, este nuevo integrante, que maravilla, pasenla lindo este fin de semana y siempre. Vámonos ahora con Erick Lera porque él está listo ya para estar en las tablas, junto a grandes amistades, a Raúl Suazo, a Rodrigo Sánchez Patiño y un gran elenco en la obra Altar Voice. El de arriba puso el ritmo en ellos, ellos lo pondrán en ti. Los Altar Voice es una banda de pop que se encargará de satirizar, entre otros temas, el fenómeno de las bandas de los noventas. Esta comedia musical cobró fama en los escenarios de Broadway y por primera vez llegará a las tarimas de nuestro país con un irreverente elenco. Hemos venido a Lima para captar más almas con esta última presentación en nuestra gira Eleva la Alabanza, que va a ser en el renovado Teatro Pirandelo. Cuéntelo más o menos en el show. El show, bueno, somos cinco cantantes bailarines con una super orquesta a cargo de un super director que también es de Greenfield Ohio. Unos coros maravillosos y tenemos que salvar las almas del mundo cantando canciones. Predicamos la palabra del señor. Estamos acá cerrando la gira Eleva la Alabanza, como dice bien Lucas, y felices de que Lima sea el último punto de la gira. Así que, nada, tienen que venir. Nosotros hemos recibido el llamado de Dios para predicar su palabra y salvar las almas de Lima, que dicen que están bien sucias. Así que vamos a limpiarlos a todos. Altar Boys marca el debut en las tablas de Eric Guelera, que interpreta a un inquieto mexicano nacido en Ohio. Me ha costado un poco entrar en confianza, porque para mí es algo nuevo, pero ya no para. Ya estoy metido, así que con fuerza, ensayando toda la noche después de grabar la serie y contento. ¿Y usted también cómo cuenta? Bien, bien, contento. De hecho, trabajar con Raúl, ponerme a su nivel jamás. No, no me haría. Pero, nada, hemos hecho un grupo bonito con Raúl, con los muchachos, con Eric, con Andrés, con Laslo, con... ¿qué falta? Nada, nada, todo Bonifaz. El montaje recreará una banda que va por el mundo en giras. Supone que Dios los escogió para salvar las almas de la gente. Cada función es la última noche de una exitosa gira mundial, y usted no puede dejar de experimentarla. Somos los Altar Boys, soy Lucas, Juan, Marco, Beca y Mateo. Vamos a estar a partir del 13 de julio en el Teatro Luigi Pirandelo. Teatro Renovado Luigi Pirandelo, tan cerca del Parque Mágico de las Almas. Para ver un super show, una super obra, unas super canciones y un super baile. No se lo pierden. Somos los Altar Boys, te venimos a buscar. Somos los Altar Boys, las escrituras son mi voz. Somos los Altar Boys, tus ruegos se recibirán. Y te encontrarán. Y así tu mente alterar. Cambiar. Cambiar. Ya, catifla, catifla. Cambiar. ¡Ay, joven!